Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, que nos acoge en su casa, en la casa de todos los palentinos, y por supuesto también a todos los presidentes de las diputaciones, de las ocho diputaciones restantes de nuestra comunidad autónoma. También quiero agradecer a quienes representando a la Diputación Provincial de Palencia están hoy aquí acompañándonos en este acto, a los vicepresidentes y, por supuesto, al consejero de Medio Ambiente, a la directora de Vivienda y al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, al resto de autoridades y medios de comunicación de Palencia y de Castilla y León. Hemos firmado dos protocolos con las nueve diputaciones provinciales. Esta es una ocasión muy importante porque apostamos por la vivienda en el mundo rural. Y lo hacemos tanto en el régimen de alquiler como en el régimen de compra y muy especialmente para los jóvenes. Yo quiero hacer un agradecimiento especial a la presidenta y a los presidentes de las diputaciones provinciales por vuestra disposición desde el primer momento, por vuestra contribución para hacer posible vuestra incorporación a este programa Tuya Vivienda, más allá de competencias y de administraciones, la unidad de acción en algo que nos une, que es el compromiso por cada una de vuestras provincias, el compromiso por esta tierra. Yo creo que este acto ya es la manifestación de que creemos en la colaboración entre las administraciones públicas para resolver los problemas y, sobre todo, para apostar por la potencialidad de nuestro mundo rural y para dar más oportunidades para los jóvenes de Castilla y León. Desde el Gobierno de Castilla y León damos un paso más en un tema especialmente sensible. Desde hace años venimos trabajando en el ámbito de facilitar el acceso a la vivienda, pero en estos momentos es muy sensible, no solo en Castilla y León, sino en España entera. Y queremos facilitar ese acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y especialmente en el mundo rural, bien en venta, bien en alquiler. La verdad es que nuestra política de vivienda es y será siempre un elemento determinante para la fijación de población en el mundo rural. Nadie va a dejar de establecerse en nuestro mundo rural, en nuestra comunidad autónoma, en cada una de vuestras provincias, por no tener vivienda. Hoy apostamos desde el Gobierno de Castilla y León por nuestro mundo rural con los mejores socios, que son las diputaciones provinciales. Y voy a hablar de esas dos medidas que hemos firmado en los correspondientes convenios. Por un lado, en alquiler. Vamos a incorporar 88 viviendas nuevas en nuestros pueblos para alquiler social dentro del programa Rehabitare, con un coste de nueve millones de euros. Con esta medida incorporamos estas 88 nuevas viviendas a ese parque público de vivienda que queremos conseguir llegar a más de 4.000 viviendas dentro de unos meses de unos años, a 4.200 aproximadamente. Y, por otro lado, para venta. Vamos a construir un millar de viviendas públicas en municipios, en el mundo rural, en todas las provincias, con una bonificación, como decía el vídeo, de un 20% para los jóvenes. Son mil viviendas que vamos a construir de aquí al año 2030 de la mano de vosotros, las diputaciones provinciales. Va a haber una inversión de la Junta de Castilla y León de 150 millones de euros. Y esa bonificación para los jóvenes del 20% se va a pagar a partes iguales entre la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda y las diputaciones provinciales, con un coste aproximado en torno a los 30 millones de euros. Es una medida que ya hemos testado por parte de la Junta de Castilla y León con éxito en varios municipios, uno de ellos aquí, en la provincia de Palencia, Aguilar de Campoy. Queremos seguir sumando nuevas iniciativas, fortaleciendo de la mano de las diputaciones provinciales nuevas iniciativas. Estas dos medidas se unen a otras líneas ya consolidadas en las que venimos trabajando desde hace años. Las ayudas directas al alquiler que beneficia a 18.000 familias. También los beneficios fiscales, los avales para los jóvenes que facilita prácticamente la adquisición inmediata de una hipoteca al 100% y nuestro parque de vivienda pública del que he hablado y queremos llegar a 4.200 viviendas. El programa que vamos a poner en marcha también para que los arrendatarios, se asegure a los arrendatarios el pago del alquiler a cambio de alquileres a precios más asequibles. Yo creo que todas estas medidas y las dos que hoy acabamos de firmar ponen en valor que en Castilla y León hay una política de vivienda seria, útil, eficaz para ayudar a todas las familias, pero ayudar especialmente a los jóvenes y ayudar a aquellos que se quieren instalar en el mundo rural y a todas las familias que quieran tener un hogar tanto en propiedad como en alquiler. Yo creo que son políticas, como decía antes, útiles y eficaces para fijar la población en el territorio y también, por un lado, garantizar la emancipación de los jóvenes y por otro lado también garantizar que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus viviendas. Propiciar en definitiva proyectos de vida en nuestra tierra, en cada una de las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Y si hay algo que es fundamental para desarrollar un proyecto de vida en nuestra tierra, en nuestra tierra, es el empleo. Y tengo que decir ahí que sumamos 40 meses seguidos viendo bajar el paro interanual y 41 meses seguidos viendo subir las afiliaciones a la seguridad social rozando en nuestra comunidad autónoma casi un millón de afiliados, una cifra récord. Por tanto, en nuestra tierra se crea empleo y en nuestra tierra ponemos viviendas a disposición de las personas y de las familias. Queremos seguir avanzando en esa línea de oportunidades de desarrollo en todos los rincones de nuestra tierra. Protocolos como los que hemos suscrito contribuirán a dinamizar nuestro extenso mundo rural, donde se va tejiendo redes importantes de actividad económica, de empleo y también, en este sentido, de nuevos servicios como el de la vivienda. Agradezco a los nueve presidentes de la Diputación Provincial su implicación y su compromiso. Juntos vamos a seguir haciendo de vuestra tierra, de vuestras provincias, de la comunidad autónoma de Castilla y León, que es de todos también, una tierra de oportunidades y un referente de un lugar donde cada día se vive mejor y donde haya una alta calidad de vida. Muchísimas gracias.